Buenas a todos, soy Maconcho y hoy os traigo un tutorial de Playstation 3. Es un tutorial bastante sencillo, es básicamente cambiar la resolución de la Playstation 3 después de haberlo cambiado de televisión con diferente resolución. Resumiendo, cuando se le queda la pantalla en negro de la Playstation 3 y no se ve la imagen pero si se escucha el sonido, es un problemilla que le suele dar a mucha gente que me han preguntado en bastantes comentarios, sobre todo en el tutorial de cómo intentar solucionar el disco duro de Play 3 que lo tengo aquí de fondo. También me lo han preguntado a los amigos y en otros comentarios de otros vídeos. Me dicen directamente, se me ha quedado la pantalla de la PS3 en negro, se me ha roto o que hago, o escucho el sonido pero no puedo hacer nada. Entonces cuando me lo preguntó un amigo hace tiempo y le dije ¿Has cambiado la televisión? Y me dijo sí. Lo he llevado a la casa de un amigo y después lo he vuelto a llevar a mi casa. Le dije prueba a hacer esto y no sé qué, no sé cuánto. Ahora os lo explico. Y me dijo ah, pues era eso. Yo pensaba que se me había roto la Play 3 y no, era muy sencillo. Mira, simplemente el problema es este. Cuando enciendo la Play 3, yo lo he configurado para que aparezca así, simplemente lo he bajado a mi televisión de abajo, a la del salón, como tiene un 1080i pues tiene una resolución diferente y se ha cambiado la resolución. Entonces, cuando la enciendo, como estáis viendo, se escucha el sonido de inicio, pero la pantalla se ve en negro. Pues, bueno, la pantalla se ve en negro o te sale que se ha detectado un dispositivo HDMI disponible, pero normalmente si lo doy atrás te saldría la pantalla en negro y ya está. Con las soluciones, lo primero, apagar la Play normalmente. Esperamos a que se apague y se ponga el botón en rojo y después dejamos pulsado el botón de encendido hasta que suenen dos pitidos. Ha sonado un primer pitido y ahora ha sonado otro pitido. Soltamos y automáticamente se nos irá a una pantalla, donde se nos sale un cuadradito en el medio, donde nos dice que se ha detectado un dispositivo HDMI y que si queremos cambiar la resolución. Esto sirve para cambiarlo a HDMI y cambiarlo a cualquier tipo de resolución. Da igual si lo tienes por el euroconector, por HDMI, que cuando lo vayas a cambiar otra vez y no has cambiado las configuraciones antes de cambiar la televisión, en la PlayStation, pues hay que hacerlo de esta manera. Ahora decimos que si deseamos reproducir el vídeo de audio a través de HDMI y ya se nos pone a 1080p, que en mi caso, pues si tu televisión es 1080i o 720, pues se te cambiará a la resolución de tu televisión. Esto ha sido todo básicamente. Simplemente es muy parecido a como cuando tenemos que entrar en modo espera o modo reposo, que también nos lo expliqué en el tutorial de intento de disco duro de arreglo de la PS3. Simplemente dejamos pulsado el botón hasta que suenen dos pitidos. Eso para cambiar la resolución. Si queremos entrar en modo espera, tenemos que dejar pulsado el botón hasta que suenen tres pitidos y ya entramos dentro de la configuración para reiniciar la Play, configurar el disco duro o lo que queramos. Básicamente esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un like, seguirme en Twitter para ver mis últimas novedades y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hoy estamos en 2016 Tengo un nuevo... Lo dejas para tomas falsas. Buenas a todos. Tengo un tutorial de cómo intentar arreglar una cosilla en Play 3. Esto es muy sencillo. ¿Una cosilla? Si no en el vídeo puedo cortar igualmente. Vale, venga. Hoy estamos en un nuevo tutorial... Hoy estamos, ¿a qué no tiene sentido?